Bueno, no sé lo que habrá por ahí, pero como bien dije el otro día, alguien dijo, contra más trabajo más suerte tengo, y yo creo que toda la suerte también hay que buscarla. Decían mucho de Raúl, la ha metido Raúl, pero siempre está ahí, no es casualidad, si la metía era por esa fe que tenía, ese corazón, esa esperanza que para mí siempre es lo último que hay que perder, hasta el último minuto, hasta que no pita el árbitro, pues siempre queda una posibilidad de cambiar esa actuación. Y en mi caso estos últimos años, pues llamarlo como queráis, pero bueno, ahí queda, y el día de mañana pues tengo algún que otro recuerdo bonito para ponerle a mis niños en vídeo. Bueno, la verdad que te podría decir muchas cosas después de haber visto el partido repetido un par de veces, pero no cambiaría nada, por lo tanto hay que pasar página, un punto para cada uno, nos volveremos aquí a ver en el Bernabéu, pero para eso queda mucho, que algunos dirán que sí hubo tres penaltis, otros que dos a favor de ellos, otros a favor nuestra, pero realmente no cambiaría nada, por lo tanto me voy a mantener al margen, porque tampoco quiero dar ningún que otro titular que no quiero. Bueno, si siempre fuese el mismo árbitro, pues quizás, a lo mejor sí, pero al fin y al cabo normalmente se suelen elegir distintos árbitros para ese tipo de partido, y yo siempre he tenido el máximo respeto a todos los árbitros, son personas, se pueden equivocar, y me cuesta creer, ¿no?, que un árbitro se equivoque a posta o que un árbitro mire para otro lado cuando realmente haya visto algo, por lo tanto vamos a interpretar que no lo ha visto o que se pueden equivocar y dejémoslo ahí, pero darle más vuelta después de que el partido ya haya pasado yo creo que es seguir removiendo algo que no te lleva a ningún lado. Bueno, yo creo que Cris la temporada pasada hizo una grandísima temporada y al fin y al cabo, si va referido al Balón de Oro, yo creo que está claro, Champions y Eurocopa hablan por sí solos. En la Eurocopa nos metió algún que otro golazo, de cabeza que dice mucho de Cris, ambicioso goleador, es el mejor y por eso este año para mí debe ser Balón de Oro. Y en la Champions, pues no solo por el penalti, yo creo que Cris es un jugador que aporta motivación al grupo, que después es un goleador nato, que el Madrid está orgulloso de tenerlo no solo la temporada pasada, sino a lo largo de su trayectoria, es el jugador de la historia más importante del Real Madrid y eso para cambiarlo tiene que venir otro y ponerse las pilas porque es complicado. No, no, para nada. Lo dije después del partido que era sumar un punto importante en un estadio complicado ante un grandísimo rival que quizá por las circunstancias del juego y porque el gol se dio también en los últimos minutos quizá se pudo valorar un poco más, pero la liga está más que abierta y yo creo que el Real Madrid, siempre lo digo, sobre todo al principio de temporada, está obligado siempre a luchar por las tres competiciones y para nada después del no-can, del empate, y mucho menos después del empate, pues se habla de una posibilidad de ir por el triplete. Yo creo que ese desde el primer día, desde el primer momento que uno llega para empezar la pretemporada, es la mentalidad, el ADN madridista te obliga a luchar por todas las competiciones y es indiferente lo del resultado del otro día. Bueno, son temas muy delicados. Yo, hombre, creo en la ley, creo en la justicia y yo creo que nadie mejor que ellos para tomar ese tipo de decisiones o de potestad. Yo creo que todo el mundo en su trabajo tiene que tener las cosas claras y, como te he dicho, es un tema un poco incómodo, pero por encima de todo no debe de afectar, ni mucho menos a ningún jugador, mucho menos al equipo, pero sí que es cierto que yo, a nivel personal, desde donde te pueda hablar, estoy muy tranquilo en ese sentido porque a lo largo de mi vida siempre todo lo que he hecho o he ganado está ahí puesto encima de la mesa. Cada uno, no solo los futbolistas, cada uno en su trabajo hace lo que quiere, dice y piensa también de una forma distinta y es respetable. Son temas muy delicados, pero yo creo que no afectan para nada en el rendimiento. Algunos serán verdad, otras mentiras que intentan meter para desestabilizar el grupo cuando mejor estamos, pero por encima de todo no creo que tenga ningún tipo de importancia respecto al grupo.